Hola mis chicas bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a un videíto más al canal. Si es la primera vez que me ves, mi nombre es Johanna. Te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas ninguno de los videítos. En este canal vas a encontrar reseñas de perfumes, compritas, videoblogs y una que otra recetilla. Así que, si te interesa saber cuáles son las compras que he hecho en esta tienda de aquí, te invito a que me acompañes. Bien mis amores, vamos a empezar con las compritas. Fui a la tienda de Lotless y fui a la tienda de dos. Si mal no recuerdo. Vamos a empezar, a ver, vamos a empezar con esta bolsita de aquí. Y estos son compritas de... Estas son compritas de Lotless. Me compré esta cajita de chocolates surtidos, que es de la marca Sherwood. Vienen chocolates de leche y tienen la formita de cosas marinas, como el caballito de mar, la estrellita, la conchita. Y adentro están rellenas de hazelnut o avellanas. Ahí está, ahí está la cajita, muy linda. Y esta cajita de aquí me costó 3 dólares con 99. Mis papás se van de viaje, así que compré esta cajita de chocolates para enviárselas con ellos, para regalárselos a algún familiar. Probablemente alguna tía o alguna prima. Luego también estaba haciendo la línea y me encontré con unos chocolatitos de Godiva. Y cada uno me costó un dólar. Y me pareció súper mega espectacular para ponerlos como en el bolso. A mí siempre me gusta cargar con algún dulcecito porque a mí se me baja la presión. Entonces yo siempre tengo que andar comiendo algún dulcecito para justamente levantar. Son estos paquetitos de aquí. Son los Godiva Pearls. Me compré 3 ya que está súper mega mono. También creo que los voy a... No sé si me los voy a quedar o los mande a Perú. No sé si en Perú habrá este formato. Ya saben que cada país las marcas sacan sus propios formatos de acuerdo al país al que están vendiendo. Así que estos chocolatitos de Godiva, aún me quedo con uno y mando estos dos de aquí. El precio de 99 centavos también me pareció espectacular. Bien, vamos con el siguiente producto. Seguimos con más chocolatito. Y este chocolate ustedes saben que tengo un canal de cocina. Se llama Rico, Delicioso, Saludable. Si eres la primera vez que ves uno de mis videos. En la cajita de descripción te dejo el enlace a mi canal de cocina por si a ti te encantan hacer postres o algún platillo salado. Realmente súper fácil de preparar. Nada complicado. Las cositas que yo te voy mostrando. Entonces vi este chocolate fino de Bélgica, 50% cocoa y me lo compré para poder hacer postres también en el canal. Los puedo usar como rallado para decoración de alguna torta o tal vez para echárselo a alguna torta de chocolate cuando estemos haciendo algún fudge, etcétera, etcétera. Este de aquí me costó 2 dólares con 50. Luego compré estas, son unos pads, como es que se dice, unos protectores para el piso de madera. Como ustedes saben, yo recién he comprado mi casita, la hemos remodelado, le hemos puesto su piso nuevo. Y entonces cuando uno arrastra la silla o los muebles, entonces le ponemos estos protectores de aquí, abajo de la patita, viene con un pega-pega, la pegas. Entonces cuando arrastras no rayas tu piso. Este me costó 2 dólares con 99 y es de la marca Scotch. Algunos tienen, pero algunos también con el continuo uso de jalar y meter, pues se van saliendo y hay que reponerlos. Así que 2.99. La primera vez que lo compré, lo compré en la tienda at home y me costaron 3.99. Así que aquí en Lotless están mucho más económicos. Luego cuando entré a la tienda había un depósito como unos cajones de estas cajitas, lo cual me llamó mucho la atención y agarré dos. Estuve buscando como 15 minutos por unas joyitas, son unas joyitas. Yo no sabía qué era, simplemente me llamó la atención la cajita. Y se las voy a acercar, miren qué bonita. Esta es la rosadita y viene un anillo en la parte de adentro que está muy bonito, miren, súper chévere. Me lo compré para mí en la talla 6. Y luego encontré este que también me gustó. Esta es la cajita amarilla. Y adentro me encontré con este anillo de aquí que está precioso. Ahí está. Y ahí está el nombre de la joyería. Piermont Jewelry. Muy, pero muy bonitos. Y cada uno me costó, si no me equivoco. Déjame y chequeo para no darles algo. 4.99. Ahí están los precios. 4.99 cada uno. Me parecen súper espectaculares. Y los dos están súper mega lindos para cuando uno tiene que salir a algún compromiso, un matrimonio, una salidita en la noche a un restaurante muy lindo. Entonces, pues, te pones tus joyitas. Luego me compré este esmalte de aquí de la marca Opie. A mí me encanta comprar mucho de la marca Opie. Los esmaltes en las tiendas de Marshall, TJ Maxx y en Lotless también. En Lotless están a 3.99. Y en las otras tiendas también están igual, a 3.99. Es este el color. Es como un rosita. Muy bonito. Este es en el color... You are full of Avalon. You are full of Avalon. Por aquí va a salir. Y, como les digo, es a 3.99. Otra cosa que me compré fue el perfume de Sofía Vergara, que ya le tenía muchas ganitas a este perfume también. Y lo que me animó a comprarlo fue el precio. Este es el Soberry Sofía by Sofía Vergara de 50 mililitros. Ahí está. Así que, si te interesan mucho los perfumitos, voy a estar haciendo reseña de este perfume de aquí. Así que, te invito a suscribirte al canal. De esa manera, nunca te pierdes algún video que yo saque en el canal. Así que, viene reseña del Soberry Sofía. Vamos a ver qué tal huele, cuánto dura, cuáles son sus notas de salida, notas de corazón y qué notas se queda en mi PH. Así que, viene reseña. Y, por último, me compré esta pasta dental que es especial para las encillas y para el esmalte de los dientes. Ya que tengo dientes sensibles, entonces tengo que comprar una pasta especial para mis dientes. Esta es de la marca Crest. Es la Pro Health Gum and Enamel Repair. Esta me costó un dólar con 99 en la tienda Lodless. Ahora sí, que terminamos con estas compritas de Lodless, vamos a pasar con la tienda de dos. Bien, vamos a empezar con la tienda de dos. Y, como les estaba contando, pues, mis papás se van a Perú. Y, entonces, quiero mandarle unas cositas a mi tío Manuel. Estoy comprando este pantalón de aquí, que allá, pues, ya están en invierno. Miren, este pantalón súper bonito y me gusta porque abriga. No sé si pueden ver el estilo de la tela. Abriga bastante. Se lo compré a mi tío en la talla S. Espero que le quede a 5 dólares con 99 para que lo use como su pijama. Porque realmente hace mucho frío allá en Mollendo. Luego también compré este conjuntito para él, que viene pantalón y la parte del suéter, que son calentadores, son warmers. Entonces, son piezas que te las pones abajo de tu pantalón. Si tienes una blusita larga, entonces también te pones tu calentador y te mantiene abrigadita. El precio es de 8 dólares con 99 y tienes las dos piezas. Tanto el pantalón como la parte de arriba para estar siempre abrigaditos. No encontré en la talla S, así que se lo compré en la talla M. Esas fueron las dos cosas que compré para mi tío. Luego, yo me compré estas máscaras nuevas que han salido. La KN95. Dice que es un filtro del 95%. Y son estas de aquí que cubren la parte de la nariz. Son las que han salido ahora últimos. Y la compré a 1.99. Vienen 5 piezas. Yo las había visto en Amazon y las iba a comprar a Amazon por 14 dólares 5 piezas. Y cuando yo la vi a 1.99 en la tienda Lottles, al instante agarré. Pero solamente compré un paquete porque quiero ver qué tan fácil o difícil es de respirar con ellas. Ya que la vez pasada, cuando... ¿Se acuerdan hace dos años cuando recién salieron las mascarillas? Se me hacía muy difícil respirar. Y entonces yo me compro unas que ahorita yo les voy a pasar a mostrar. Y me es más fácil respirar con esas que con estas de aquí. De todas maneras, creo que estas se las voy a mandar a mi tío Manuel para que también tenga. Porque ya saben, allá en Perú las cosas son mucho más caras. Aquí las encontramos un poquito más económicas. Entonces, hay que enviar cositas también, ¿no? Si puede uno ayudar a los familiares, ¿por qué no? También, a ver, miren, compré este pack de medias. ¿Ok? Y vienen 10 medias por el precio de 4.99. Aquí en la casa nosotros andamos con pantuflas. No usamos... ¡Ah! Ahí están. No usamos zapatos. Nos quitamos los zapatos aquí en la entrada. Justamente para mantener el piso nuevo. Sé que con el tiempo se va a dañar, pero tratamos de que cuando estamos nosotros aquí en la casa, pues, usamos pantuflas, mi esposo y yo. O, pues, ahora que viene el verano usamos, este, medias, este, de estas, ¿no? Las que son las más delgaditas. Vienen de diferentes diseños. Ahí están. Y vienen 10 pares por 5 dólares como a 50 centavos cada par de medias. Me parece muy buen precio. Chequeé en otra tienda y estaban un poco más caras. Estaban como a 9.99. El mismo estilo de medias. Estas, me compré estos calzoncitos que me gustan mucho de la tienda D2. El material de algodón está muy bueno. A 5 dólares con 99 y vienen 5 calzoncitos. Me compré estos guantes de aquí que me encanta mucho usarlo en la ducha para exfoliar el cuerpo, la espalda, las piernas. Es muy, muy bueno. Y la parte también de la nariz, porque en la nariz me salen bastantes espinillas. Entonces, con esto trato de remover superficialmente las espinillas. Así que estas me costaron un dólar con, no, un dólar 29. Hay de diferentes colores. Yo tengo unas en mi baño en color naranja. Compré también estos, estas infusiones filtrantes. Esta es en el sabor de limoncito con flor de yamaica, libre de cafeína. Y tiene un valor de 2 dólares con 99. Vienen 20 bolsitas filtrantes. Y tienen muy buen sabor. Muy ricas. Realmente de esta marca celestial están demasiado buenas. Aquí es donde las compro más económicas, en la tienda D2. Porque en los supermercados están a 3.99. Así que es como un dólar de diferencia, chicas. Bien, vamos con... Ok, me iba solamente por comprar estas toallitas que son para bebé. Que yo la uso después de usar el baño. Yo las uso, valen un dólar en la tienda D2. Vienen 72 toallitas. Me gustan porque son suavecitas y te limpian muy bien el potito. Este son... Tienen productos naturales. No tienen productos que son este... Nocivos para la piel. Y son libres de fraganza. No tienen ningún tipo de fragancia. Venden otras toallitas así del mismo pack. Pero están a 3.99. Y estas están a un dólar. Así que agarré dos. Como iba sola cargando la bolsa, me hubiera gustado agarrar más. Pero pues por el peso, no me puse tanto peso. Y por último, me compré esto que me encanta. Me encantan poner estos aceites que los enchufas y los pones en los outlets. Yo tenía uno de... En el olorcito de pay de pera. Riquísimo. Te queda oliendo el cuarto, la casa. Yo tengo, actualmente, uno aquí o aquí. Y otro arriba en el cuarto chiquito. Y cuando uno llega de la calle, la casa queda oliendo espectacular. No encontré del mismo, pero encontré con sidra de pera. Así que la vamos a estar probando y yo después les digo qué tal, qué tal me parecieron. Y esto aproximadamente me dura como un mes, una semana enchufado en la pared. Yo usualmente lo enchufo ahorita y después de un rato, como en la noche, lo desenchufo. Y vamos a decir que de aquí a mañana lo vuelvo a enchufar un rato. Ya siento que aromatizó. Lo vuelvo a desenchufar. No lo mantengo todos los días enchufado porque también gasta electricidad. Miren, este es el cosito que va enchufado. ¿Ok? Y aquí está, ya saqué uno. Y creo que esto simplemente lo desenroscamos. Huele muy rico también. Y esto lo ponemos así. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a enchufar. Lo vamos a poner... A ver. Lo vamos a poner aquí. Y ya está. Chicas, estas fueron todas las compritas el día de hoy. Y espero que les hayan gustado. Te invito a suscribirte nuevamente al canal para que sigamos creciendo todos los días. Y de esa manera me muestras tu apoyo. Nos vemos hasta el siguiente videíto. Te dejo mi Instagram en la cajita de descripción por si también deseas seguirme por ahí. Nos vemos hasta el siguiente videíto. Bye, bye.